Me Dices Eso dices tú, ahora lo que digo yo Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Más por si acaso un día quisieras tú volver Un previaje redondo, más debes de saber Si vuelves a esta casa, solo vas a encontrar Cien cajas de pañuelos, por si cena por llorar Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, hey, hey, hey Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tus reservaciones listas, hey, hey, hey